Desde las 8 de la mañana la cita fue en la panadería. El capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca alistó la cena navideña y el camión de los regalos para encontrarse con el Club de Moteros La Familia del Payaso y arrancar con la ruta de la Navidad en el centro de Bogotá. El punto de llegada va a ser a los vendedores ambulantes, a las personas que venden sus jugos, que venden ciertas cosas en la calle, darles por lo menos un plato de comida o un obsequio para sus hijos. Con todo el equipo listo se encendieron los motores y solo bastaron unos minutos en vía para empezar a ver varias sonrisas. Pues la gente que quiere a la gente, que nunca pierda la envía, que nunca pierda la envía, eso es la verdad, no pierda la humildad. Al seguir en nuestro recorrido el mensaje fue claro. Nosotros queremos dar un regalo, una comida, algo, para esa gente que de pronto no tiene la oportunidad que tenemos todos nosotros. El momento más feliz de la ruta fue este. Nos encontramos con varios niños que tenían el anhelo de recibir un regalo y corrimos junto a ellos para dárselos. Es muy chévere y pues que a todo el mundo le dan regalos y pues les doy gracias a ustedes por darles la oportunidad de tener un regalo. Muchas gracias. Con los corazones llenos y el espíritu de esta época solo queda una cosa por decir. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.